Con discursos, relatos y música autóctona, los familiares de las víctimas del conflicto armado vivido en Quichén esperaron pacientemente la sentencia que se daría en el caso de genocidio. Acusaban a José Rodríguez Sánchez junto al fallecido Ríos Mot de ser el responsable del genocidio en contra del pueblo ischil de Quichén. Va a saber la realidad, la República de Guatemala, que el que mata y el que asesina y el que hace violaciones a derechos humanos, llegará el momento que se va a la cárcel. Las autoridades indígenas de Nebaj consideran que hay suficientes pruebas para condenar al exmilitar, esperando que no existan dudas para que la Corte de Constitucionalidad no anule nuevamente el proceso. Nosotros esperamos hoy que sea una sentencia condenatoria. Estamos convencidos que las víctimas no solo presentaron testimonios, digamos, testimonios verbales, orales, sino también testimonios de expertos que conocen la estructura militar y de cómo funciona la estructura militar y creo que suficientes pruebas hay como para que nosotros podamos decir que estamos esperando una sentencia condenatoria. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.